Sí, nosotros estamos sumamente contentos, todo el día 17 de julio está llegando, nosotros no tenemos más actividad, por ejemplo, aquí nosotros tenemos también el día de Chacuto, con nosotros para que tú no es aquí, entonces, conmemoré y celebré en grande, con 100 años de lucha laboral en el Kosovo, 19, 22, 20 y 22. Pues nosotros estamos más ocupados, pero ya nosotros estamos preparados, pero siempre 17 de julio, pasó para nosotros esta fecha, pasó esta rima fecha, el día 17 de agosto, tú y sus compañeros de Baja Campata, Pedro Vacaul, Luis Marcié, y las mujeres también han visto que basta, las mujeres se tratan como bestias, o mejor como bestias, se maltratan, se esclavizan más, pero tú le dices, 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 tú le dices igual a los otros. Pero tú le dices también, el padre Jacobo es que no son bien, pero son Adam y Eva, tú le dices, 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 y no necesitas, tú le dices, tú le dices, tú le dices, ¿qué haces con ellos? Así es, con 여 worrying a quién caballar, ese sí, todo el Ejército Following, este es el Ejército Lobby contra I разговечa y proceso para الخoing, porque no se espera que hay que, que también hay un cuadro de 160 años de la abolición de la esclavitud, otro año, que en el Reino Segur la más celebración también tiene, nos quedan así también, y claro, en este año también hay una parte especial con nosotros sobre los indiferentes invitados, en el Parque de Lucha por la Libertad, entre otros, el miembro de la Cámara, que es justamente para también tener que mirar y escuchar con los pueblos, y experienciar el impacto de la esclavitud. No hay gente que es habitante del barrio, no hay gente que es experto, no hay gente que ya tiene muchos años y también hay territorio aquí. Pues para mí hay mucha información que hay en Holanda, que podemos debatir mejor también, que el gobierno y Segur, el primer Reuter, no está más allá inclinada para ir a la dirección. Pues nos tienen también Consul General de América presente y Samira Rafael, que está un europarlamentario también está presente, y luego en el Cran también, pero también hay cosas que están diciendo ahí de la Cámara. Pero si tiene algún aspecto más allá especial con nosotros, que nosotros piensamos que si vamos a estar bien en el último año, entonces vamos a estar bien en el último dos años, podemos decir bien seguros aquí, si nunca vamos bien, entonces seguro, podemos decir bien aquí, para nosotros darnos un señal más allá, en los meses y también están presentes que está con serio nosotros.